¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ana y el día de hoy les traigo este tutorial que espero que les sea de utilidad para sus pequeños o para toda su familia. En él vamos a aprender a hacer esta pijamita y ahora les voy a explicar cómo se hace. Los materiales que necesitamos son nuestras tijeras, alfileres y aguja. También necesitamos hilo al color de la tela que vayas a utilizar. Un trocito de cinta bies puede ser en el color de tu tela o de algún otro que contraste. Elástico, de preferencia que esté un poquito grueso, en este mide como un centímetro de ancho. Si lo prefieres una figurita para planchar y estas las venden en las mercerías y son muy económicas. Y tela, la cantidad dependerá de a quién se lo vayas a hacer. Si es un niño puedes utilizar un metro de tela, si es una persona adulta quizás ya necesites dos. Y en mi caso la tela se llama polar. También vamos a necesitar unas prendas de ropa que nos van a servir como base. En este caso yo voy a utilizar esta playerita con manga corta, como estás viendo en el video. Y también voy a utilizar un short que es muy pequeño. Y si tú lo prefieres puedes utilizar un pantalón. Lo que vamos a hacer a continuación es acomodar nuestro short o nuestro pantalón, lo que estás utilizando como referencia. Y lo vamos a colocar justo por la mitad. Estamos encontrando primero cuál es el centro de nuestro short o nuestro pantalón y de ahí lo vamos a colocar a la mitad. Como ves también ya tengo mi tela polar acomodada con un trocito doblado. El espacio es suficiente para poder cortar mi pantalón. En la parte de abajo lo vamos a cortar a unos 2 o 3 centímetros más de lo que es la parte inferior. Y esto va a ser para la bastilla. Luego en la lateral vamos a cortar como a un centímetro de diferencia. Esto es para las costuras. Vamos siguiendo la forma de nuestro pantalón o nuestro short, lo que tengamos. Al final terminamos en línea recta. En la parte de arriba también vamos a dar como un centímetro. Quitamos los alfileres. Y vamos a cortar por la parte lateral, la que estaba doblada con la tela. Para de esta forma tener dos piezas iguales. Vamos a utilizar estas piezas para cortar las otras. Como ves vamos a tener un juego exactamente igual hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer es cortar un pico en esta pieza última que acabamos de cortar. Empezamos como con unos 2 centímetros hacia abajo y nos subimos hasta terminar en la orilla. Y también vamos a cortar a lateral. Luego lo que vamos a hacer es coser por esta parte, por lo que sería la curvita. Y ya que hemos cosido con línea recta, pues nos va a quedar algo así. Y vamos a colocar esta pieza con las costuras hacia atrás y encima la otra. Es decir, vamos a encontrar derecho con derecho de las piezas que tenemos de la pijama. Ahora vamos a coser por la parte lateral. Y ahora tenemos esta pieza, que es un poco larga y todavía sin forma. Y ahora lo que haremos será coser hacia abajo, o sea doblar unos 2 centímetros y vamos a coser por la orillita. Esto es en la parte de arriba. Ya que tenemos de esta forma nuestra pieza, pues veremos que nos queda un espacio suficiente para meter el resorte. La cantidad de resorte, pues dependerá de tu short. Yo lo estoy tomando como referencia, pero si tú sientes que está un poquito apretado, puedes dejar unos 2 centímetros más de esa medida. Y si lo sientes flojo, puedes cortar otros 2 centímetros. Esto lo vamos a meter con ayuda de un pasador que estamos atorando, como ves en pantalla. Lo vamos a llevar hasta el otro extremo de nuestro pantalón de pijama. El pasador nos va a servir para que no se quede a medio camino nuestro elástico. Y ya que lo sacamos, ahora vamos a coser el otro lateral. Ya que hemos cosido el otro lateral, ahora vamos a ir con este pico que se forma en la parte de abajo. Lo vamos a unir en puntada recta. Les comento que este tutorial es totalmente sin reglas. Estamos haciéndolo de la forma más práctica posible. Y vamos a cortar los sobrantitos de resorte lo más justitos que se pueda para que no le calen a nuestro pequeño. Las costuritas, como esta tela es demasiado suavecita, les prometo que no calen en lo absoluto. Y en la parte de abajo lo que vamos a hacer es un pequeño doblez a 1 centímetro. ¿Ven? Y así ya casi tenemos nuestro short o nuestro pantalón, lo que estén haciendo en su caso. Y siguiendo estas indicaciones puedes hacer no solo ropita para tus pequeños sino también para ti. Aquí como ves como que queda un poco extraño, no se puede abrir muy bien. ¿Ves? Pues para solucionar esto lo que vamos a hacer es darle vuelta otra vez por las costuras y vamos a hacer unos pequeños cortecitos sin llegar hasta la parte de la costura en lo que sería este arquito que se forma. ¿Ves que los cortes que estamos haciendo son muy pequeñitos? No te vayas a pasar con las tijeras hasta adentro, ¿eh? Con unos 4 o 5 cortes bastará. Les recomiendo coser con esta tela porque es muy noble, es muy sencilla. No tienes que hacer zig zag ni nada. Y así ya tenemos listo nuestro short. ¿Ves ahora como si se puede dar bien vuelta? Short o pantalón, lo que tú estés haciendo. Ahora vamos con la camisita que sería más o menos lo mismo. En la parte de abajo dejamos unos 2 o 3 centímetros y en los laterales solamente uno. Les comento que pues en manguita corta algo así como lo que tenemos aquí es mucho más sencillo de hacer. O igual y también sin mangas. La parte de los hombros también le damos un centímetro. Y en la parte del cuello no vamos a dar absolutamente nada de costura. Lo vamos a cortar muy pegadito a nuestra camisita original con cuidado de no cortarla tan bien a ella. Vamos a utilizar esta pieza para cortar otra igual como hicimos con nuestro pantalón. Pero en esta segunda pieza pues vamos a cortar un arquito más pronunciado. Esta será la parte delantera. Y nos va a quedar algo así. Como ves esta no la hemos cortado por las laterales. Si no solamente tenemos dos piezas grandes. Estas las vamos a coser en puntada recta en la máquina por los hombros. Esta pijama es muy calientita por la tela que es polar. Pero si tú lo prefieres puedes comprar algodón. Y lo estamos cosiendo por los hombros. Aquí al final y al principio les recomiendo en su máquina van a tener una cosita para regresarse. En mi caso es esta pero todas tienen alguna aunque es diferente. Y vamos a regresarnos un poquito en lo que sería el principio y al final para rematar y que no se safe nuestra costura. Nos regresaríamos como un centímetro y medio y luego vamos otra vez para adelante. Luego lo que sigue es en este círculo que ha quedado como nuestro cuello pegar la cinta bies. Esta lo que vamos a hacer es doblarla para que haga una especie de protección en nuestro cuello. Como ves queda mitad por delante y mitad por detrás. Y de ahí cosemos en línea recta. Nos queda algo así. Esta tiene un cuello bastante grandecito como para poder meterse por ahí. Después vamos a coser las mangas hacia adentro doblando más o menos un centímetro. Y les recuerdo que este no es un tutorial profesional. Esto es algo súper rápido que cualquiera puede hacer en sus casas tomando como referencia prendas que ya tenemos y que nos gustan. En verdad te digo que si tú apenas estás aprendiendo a coser o no te gusta tanto, este tutorial seguramente te va a funcionar. Ahora lo que hacemos es coser por los laterales como estás viendo aquí a un centímetro aproximadamente tomando las dos manguitas. y al final de nuestra blusita pues lo que vamos a hacer es un doblez de esta forma como a dos centímetros para poner la parte de abajo. Y así ya tenemos nuestra blusita pijama. Hasta aquí la podríamos dejar, sin embargo yo le he puesto un dibujito de los que se planchan. Estos los venden en cualquier mercería y solamente es como un adornito para hacerle a nuestra blusita. El estampado que elijas tiene un instructivo. En mi caso solamente había que tomar la imagen, ponerla contra la camisita y planchar. Retiramos y ya está listo nuestro adorno. Como ves es realmente sencillo y de esta forma ya tienes una pijamita para tu pequeño. O podrías hacer muchos pantaloncitos para que tenga y se ponga como pijamita o también para tu marido, para ti misma, para quien sea. Igual siguiendo los mismos medidas de tu ropa que ya sabes que te queda y te gusta, pues con esa te puedes apoyar para hacer cuantas prendas quieras. Espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en las redes sociales. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!